Antes de ti 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 ¿Cómo es que voy a respirar Si tú No estás aquí? No sé qué es lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti No sé qué es lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti No sé qué es lo mejor de mí, de ti No sé qué es lo mejor de mí. No sé qué es lo mejor de mí, de ti